La ausencia en los eventos públicos y principalmente en los operativos del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Cajeme, Jorge Manuel Solís Casanova, se debe que solicitó permiso para ausentarse unos días para atender problemas personales fuera del municipio y no existe una renuncia o baja de su puesto. Así lo anunció el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, y reveló que tomó la responsabilidad interina el director operativo Francisco Cano Castro, esto por su experiencia. Hay una licencia por razones de carácter personal, pero las cosas siguen igual, estamos como cualquier persona tiene unas situaciones especiales, serán atendidas y mientras el comandante Cano Castro estará pendiente de los temas como responsable de la Secretaría. Encargado, sí, así es. Él tiene la responsabilidad ahorita de la dirección operativa, estaría prácticamente asumiendo actividades administrativas que de alguna manera le competen al Secretario de Seguridad. Definitivamente, está en licencia. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.